¿Cómo viste el partido de la escala de los chicos? Marcó en los momentos que tenía que marcar, así que felicitaciones al equipo de Santa, es un muy buen partido y creo que fue un justo ganador, así que por suerte queda mucho torneo para nosotros todavía. Guiña, ¿cómo viste el Scrum? El Scrum es el primer partido oficial, digamos, con la nueva regla para estos chicos. De nuestro lado creo que estuvo bien, no hubo grandes infracciones, desde el aspecto de la seguridad me parece que el Scrum estuvo bastante positivo. Después se tocó en la decisión un poco de Mendoza, creo que fue bien, robamos dos o tres pelotas, tuvimos un Scrum con pocas infracciones, un Scrum dominante todo el partido, así que en ese aspecto, para estos chicos tan chicos que están haciendo sus primeras armas en esta competencia, es positivo. ¿Qué objetivo le pones vos al equipo? Mirá, yo desde mi función, yo soy el Secretario Técnico de la Unión, mis objetivos no van tanto por el resultado, sino más bien por el juego. Y es lo que más preocupado me tiene hoy. Después de un Campeonato Argentino de mayores, donde el juego fue bastante bueno y se avanzó bastante, esperábamos ir por el mismo camino a este juvenil y lamentablemente hoy no lo pudimos cumplir. De todas formas, mi objetivo es seguir mejorando, seguir actualizando en el juego y que estos chicos de 17, 18 años se formen en un rugby actual, en un rugby dinámico y en un rugby que les dé herramientas a ellos para poder disfrutar y jugar mucho tiempo, muchos años. Niña, ¿qué opinión tenés de este formato, el argentino? Mirá, es un tema complejo. Creo que, por un lado, es difícil mucho viaje, mucho traslado para los chicos de esta edad, por otro lado es muy bueno porque se convive en el concentrado mucho tiempo, así que tenés cosas positivas y negativas. Pero bueno, como te decía, yo me concentro solo en el juego y es un poco lo que me competa en este juego.